En el día de hoy que tenemos al científico y filósofo contemporáneo Samael Aumbeor, queremos aprovechar su presencia para hacerle un tipo de preguntas de interés mundial. ¿Nos podría decir usted, doctor Samael Aumbeor, qué es la entropía? Ciertamente la entropía es un proceso desordenado, involutivo, impuestionablemente existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos, todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así vemos que después de un largo proceso involutivo llega la muerte. No es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente se producirá cierto desorden involutivo, decadente, en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical, ha llegado pues la hora de comprender la grandeza del sacrificio. Eso es obvio. Ya que se habla de catástrofes, profecías y otras cosas raras que atemorizan a la humanidad, nos podría decir algo sobre Miguel de Nostradamus, doctor Samael Aumbeor. Pero, con mucho gusto, resulta que Miguel de Nostradamus fue un gran médico astrólogo de la Edad Médica. Se educó en la sabiduría de los egipcios. Dicen que pasaba las noches enteras mirando fijamente y sin parpadear el agua contenida en un cazo de cobre. Afirman algunos que en esa agua lúcida pudo él ver con entera claridad meridiana los acontecimientos del futuro. Así pues, Miguel de Nostradamus fue un gran vidente. Eso nadie lo puede negar. Hasta la fecha, todas las profecías que Miguel de Nostradamus hizo se han cumplido matemáticamente. Profetizó también la Segunda Guerra Mundial y dio hasta el nombre de Hitler, con excepción de una letra equivocada. Creo que más bien los equivocados fueron los traductores entre paréntesis. Y no hay duda de que habla de cumplirse la terrible profecía del futuro. La del famoso 1999. También pronostica la Tercera Guerra Mundial y muchos otros acontecimientos de índole extraordinaria. Para mi modo de ver y de entender las cosas, estamos en los tiempos del fin. Las gentes creen que los tiempos del fin serán dentro de no sé cuántos millones de años. Más se equivoca. Doctor, ya que mencionó lo de la Tercera Guerra Mundial, los científicos modernos la comentan mucho. ¿Es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial? Eso es indubitable. Miguel de Nostradamus profetizó la Primera y la Segunda y también la Tercera. Grandes sabios del pasado ya habían profetizado tres guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la Tercera. Será un verdadero holocausto atómico, espantoso. Desapadecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es clarísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, séria, espantosa, crisis de valores, etc. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoismo, odio, etc., etc., etc. Gracias. 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 Gracias.